En mi experimentar aprendí las estrategias de sobrevivencia. Aprendí a planear de cerca en el peligro para nunca dejarme abatir por él. Reconozco los callejones clandestinos, los pasajes ocultos y las calles sin salida. Sé cómo caminar, sé cómo viajar por las carreteras, sé cómo esquivar a la policía, sé qué vestuario debo utilizar para camuflarme en la barricada. Esa misma experticia es la que me ha salvado hasta hoy. Quizá nunca fui callejera, pero tengo calle, eso se nota. En un país donde hay que pedir permiso hasta para marchar, eso se nota. Tengo un entrenamiento forjado a punta de disciplina y observación, una especie de rigor heredado. Esa seguridad sólo te la entrega el cautiverio, lucidez y coraje. Crecer fue cambiar el impulso por la estrategia, tener claridad de cuál esquina es la correcta, tener en la mira a los enemigos, serpentear rápidamente las cámaras de seguridad hasta apuntar al blanco, tener en mano ese hermoso color tornasol hasta reventarlo, hasta que todas las calles sean habitadas por el cutral. ¡Gracias!